Todo. Las calles se mantienen como eran en la Edad Media. Se han mantenido todas las tradiciones alimenticias y culturales, lo cual le dan una riqueza añadida a nuestro pueblo. Y es que nos hemos hecho de pueblo, que es una maravilla. Eso no se paga con dinero. La cantidad de cosas que se pueden hacer, bañarte en un río con el agua creada... ...de la naturaleza. Lo que encuentras aquí no lo tienes en la ciudad. Y son cosas que valoramos más. Oír las ranas, oír los pájaros, salir y ver el río. La gente aquí es muy amable, muy acogedora. Procuramos recibir a todo el mundo con los brazos aciertos. Aquí vas a comer para chuparte los dedos. Yo, para mí, es un pequeño paraíso. El río Matarraña da nombre a toda la comarca y corre tierra adentro como si huyese del mar. Hemos hecho este hotel para que los viajeros que aterricen aquí encuentren calma y sosiego. Estamos junto al río Matarraña. Nuestra historia está siempre relacionada a Valderrobles y al Matarraña porque subíamos de adolescentes a caminadas, a acampadas y hasta que la vida nos ha llevado a hacer este proyecto de vida para vivir aquí, que es una antigua fábrica de papel que si quieres te la enseño. Bienvenidos. Estamos en nuestra biblioteca. Como curiosidad, te explicaré que el cuaderno C de Goya salió el papel que se fabricaba en esta fábrica y él lo utilizaba antes de plasmar los dibujos en el lienzo. Como verás, toda la decoración tiene tres elementos básicos madera, piedra y hierro. Una fábrica de papel es el mejor comienzo para una historia. Bien, y aquí tenéis el desayuno. Hemos intentado que sea todo producto kilómetro cero y alrededor de nuestras instalaciones. Empezamos por el pan, que lo hacemos en el mismo hotel. Este es de masa madre y este es de higos. Toda la bollería que veis es hecha en el hotel. Tanto las casquetas, que son típicas de Valderrobles, rellenas de cabello de ángel, como de las magdalenas, como los rolls. La fruta, sobre todo las naranjas, son de mi padre, que con ellas elaboramos el zumo. El embutido que veis aquí nos lo trae una carnicería cercana de la fresneda y el queso nos traen unos de rasquera y los otros de San Per de Calanda. Y, cómo no, el aceite. Este es aceite en peltre, que es una variedad típica del matarrán, que disfrutéis y que aproveché. Creo que sí, que ya se me ha abierto el apetito. Cuando exhalas, observa cómo descienden los hombros y entra el abdomen. Conecta con tu cuerpo. Un sitio ideal para todo aquel viajero que quiere huir del estrés, del ruido, de la rapidez e inmediatez de la vida diaria y que era un sitio donde parar, donde poder disfrutar, calmar y encontrarse con uno mismo. Y ahora sí, con esta sensación de paz, me lanzo a explorar este arrebatador paisaje. Soy José Ramón, alias Buitremán. Ahora, en estos momentos, voy despacito ya para dar de comer a los buitres. Hace 36 años que empecé como un hobby y al final de todo ha terminado que la sociedad civil puede disfrutar de este proyecto, que es poder ver a los buitres sin ser invasivos, ni asustarles, y disfrutar de la naturaleza. Yo hago esto por pasión. Nunca jamás me hubiera podido imaginar que llegarían a ser amigos míos, entre comillas. Y esto ha hecho que cada vez me haya enganchado más. Simplemente yo quería verlos como cuando yo era pequeñito. Siempre ha sido una ave que me ha impresionado mucho. Juntos llevamos más de 40 años y con esto hemos empezado prácticamente los dos a la vez. Hace como 30 años en adelante. Cuando hay muchísimos buitres y yo veo que la situación se le va de las manos, a veces me da un poco de congoja, porque pienso, madre mía, rodeado de todos estos animales, el solo ahí que ha llegado, a la edad que ha llegado, ¿se puede decir? Sí, casi 71, casi. Ahora entiendes por qué estoy tan delgadito, ¿sabes? Para no estar apetecible. Esto es una broma. Lo que tienen es ganas de comer. Han comido muy poquito. Ahora se irán a dar vueltas y vueltas y vueltas buscando comida por toda la península. Se hace falta porque tienen al jet privado para poder volar y limpiar los restos de la vida. Me siento una persona con mucha suerte porque soy feliz con lo que hago. No necesito nada más. Con muy poco se puede vivir siempre que estés feliz con lo que haces. Feliz de recorrer esta tierra potente y apasionada. A su castillo palacio. Una joya gótica de Aragón rodeada de encantadoras leyendas. Pero uno de los secretos mejor guardados de la comarca está aquí, en los fogones de Elena. Cuando yo era pequeña me acuerdo de cocinar con mi madre los pucheros que hacemos ahora, los guisos y lo tradicional. Intentamos todos los productos que sean de la comarca, los que podemos conseguir de nuestra propia huerta. El cordero es de aquí de la comarca, cordero del Matarraña. Por ejemplo, es de aquí del jamón denominación de Teruel. La denominación tiene que ser una altitud superior a 800 metros para su secado. Vamos a preparar un chiletón de vaca vieja. Ha durado 30 días a la brasa con su guarnición. La leña que utilizamos es preferentemente de olivo porque es de aquí de la zona que tenemos también y porque tiene más fuerza la leña de olivo. Si lo quieren al punto, unos 2-3 minutos por cada lado y le ponemos la sal al final. Vamos a preparar a la brasa unas guarniciones, unos espárragos y unos tomates. Los espárragos de huerto y luego tenemos nuestro propio huerto que cada temporada tenemos su verdura o lo que haya de tomates, pimientos. Aquí estamos terminando unas manitas de cerdo con salsa de almendras. Pues servimos las manitas y luego hacemos un sofrito con una picada de almendras y ajo y perejil. Estamos sobre el puente de piedra y el puente de piedra nos da la entrada a Valderrobres. La entrada es a través del portal de San Roque y a ambos lados del portal de San Roque se encuentran dos monumentos importantísimos que son el ayuntamiento renacentista y la fonda de la plaza. Y luego más arriba, presidiendo la localidad, tenemos la iglesia, el castillo medievales del año 1390. En la plaza, además del ayuntamiento y de la fonda, están las viviendas de las que fueron las familias más destacadas de Valderrobres. Estamos en la calle de San Antonio donde vivía la gente más humilde de la localidad y para ampliar sus viviendas construían arcadas sobre la calle que se llaman portalets. Después de recorrer cada esquina de este pueblo casi irreal de bien conservado, necesito recuperar fuerzas y por eso vuelvo al bullicio de su plaza, a la zona de los nobles, para conocer la historia de la antigua Casa del Viajero, una de las fondas más antiguas de España. Bueno, nosotros vivíamos en Barcelona, teníamos restaurante y un día, yendo a un pueblecito de Teruel, dijimos, ostras, qué tranquilidad, qué bien levantarse así. Y le pregunté, pues digo, oye, ¿y si nos vamos? ¿Qué te parece? Dejamos todo y nos vamos a un pueblo. Los señores que estaban aquí toda la vida, pues se querían jubilar y nos lo enseñaron, nos dijeron que sí nos apetecía y aquí estamos, pues llevándolo desde entonces. A veces nos desborda. Vamos a preparar unos caracoles con verduras. Hemos servido durante 30 minutos los caracoles, con laurel, tomillo y un poquito de sal. Ponemos el ajo, una vez que está el aceite bien calentito, sofremos un poquito bien, que el aceite coja el aroma del ajo y echamos la picada del jamón, el chorizo y la panceta. Una vez que ya está bien sofritito esto, lo apartaremos, que ya ha cogido el aceite todo el sabor. Empezamos a poner las verduras. Pimiento rojo, más o menos un kilo de pimiento rojo, un medio kilo de pimiento verde, dos apios, perdón, un puerro bien grandecito, dos cebollas bien picaditas y cuatro o cinco zanahorias a rodajar. Esto lo empezaremos a freír. Lo dejaremos como un cuarto hora, veinte minutos. Le pondremos un poquito de sal para que sude la verdura. Ahora ponemos un poquito, ya que está esto bien reducido, un poquito de romero, un poquito de tomillo, pimienta en grano, pimentón dulce. Lo vemos. Y ahora para reforzar bien el sabor, con comino, y unas guindillas. Yo suelo, de las cuatro o cinco guindillas que pongo, dos las trituro y la otra no, porque le suele dar mucho picor. El sofrito que habíamos echado antes, ya lo podemos incorporar. Y a continuación ya incorporaremos los coracoles. Le ponemos sobre medio litro de vino, según, claro, si van a hacer poco, poquito vino. Aquí hay cinco kilos de caracoles. Y ahora aquí ya lo dejamos durante veinte, veinticinco minutos y ya estará. Lo único que si le faltara algo de caldito, ya tenemos aquí el caldo mismo que tienen, un cocido de lo que sea, del caldo mismo le echamos. Si no tiene nada, pues agua. Ya han pasado unos veinticinco minutos, como podéis ver. Ya la salsita está, está en el subpunto ya. Solo apagar el fuego y ya se pueden servir. Esta es una caldereta de ternasco. Ternasco es típico de aquí de Aragón, que es un corderito de 12 a 16 kilos y es un plato que sale aquí muchísimo. Va con unas patatitas, no le ponemos nada, ni verdura ni nada, porque ya la salsa lleva todas las verduras. Entonces, con unas patatitas fritas y estos tres trocitos que da una persona de maravilla. Os voy a preparar una torradita de pan de coca con escalivada y anchoas. Hemos torrado el pan y ahora le ponemos un poquito de tomate restricado, un poquito de aceite de oliva virgen extra de aquí de la zona. Le hemos asado unos pimientos, una berenjena y una cebollita. Y le ponemos la anchoa para darle un puntito salado y unas olivitas negras de aquí de la zona y queda un plato para una cena magnífico. Cuánta pasión y cuidado ponen en cada plato. Ahora los sabores ya se han convertido en parte de mi viaje y puedo seguir con paso firme el camino de los antiguos caballeros templarios. Estamos ante la portada principal de la iglesia de Santa María la Mayor, que es una obra empezada a construir en el año 1390 y que pertenece al gótico mediterráneo. Tiene algunas peculiaridades muy interesantes como un gran rosetón con alabastro, un ángel que curiosamente lleva barba. Estamos en el interior de la iglesia parroquial de Valderrobres y lo más destacado de ella es la existencia de un pasadizo que la comunica con el castillo y al lado de ese pasadizo se encuentra una tribuna o capilla privada del arzobispo. La zona más elevada del castillo son las almenas y desde aquí podemos ver unas vistas magníficas que nos permiten observar todo el valle del río Matarraña, los puertos, el puente de hierro, el puente de piedra, el arco de San Roque, el ayuntamiento, la fonda, la plaza y todo el casco histórico. Han sido muchas historias y emociones, así que vuelvo a mi refugio a descansar, a sumergirme en mi fábrica de sueños. Perdona, pero aquí el guardián no era yo. Pues nada, me tendré que dedicar a otras cosas, porque no hay manera de competir con una alarma instalada por técnicos especialistas que te avisa en segundos y te ofrece conectividad las 24 horas. Cada vez más familias confían en Movistar ProSeguro Alarmas. Contrátala ya y llévate tres meses gratis de Movistar CarProtect. Para poder celebrar la vida bajo el sol, cada paso importa. Uno, protege y repara la piel. Dos, utiliza fotoprotección 360. Tres, revisa tus lunares y acude al dermatólogo. Tres pasos y déjate la piel solo en lo importante. La sensibilidad mental muchas veces los pacientes nos la describen como un dolor lacerante, punzante, como un calambre, eliminan los helados. Eliminas también refrescos, eliminas el hielo y te va limitando tu dieta. Yo recomiendo Sensodine porque funciona. Lo primero que me dicen los pacientes después de haberles recomendado Sensodine es gracias. ¿Dani? Haz realidad tus cafés pendientes con Marcilla Cápsulas. No se nos va a quedar corto. Marcilla, el aroma que nos une. Nuevas cremas depilatorias BetExpert con mayor eficacia y en tan solo dos minutos actúan incluso en el vello más grueso. Resultados perfectos para un verano perfecto. Y ahora consigue 15 euros en experiencias para tu verano con Bet. Calma. Cuando tu piel reacciona. Talquistina actúa suavemente aliviando la piel de grandes y pequeños. Talquistina. Piel en calma. Y para las pieles con picor diario, nueva Talquistina hidratante. Piel en calma. Ahora, cada día. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que la energía eléctrica que usa proviene solo de fuentes renovables y que sus productos son 100% reciclables. Y está todo explicado en la etiqueta de transparencia. Porque Foxy no tiene secretos para ti. Hoy es el día de explorar el salvaje paisaje natural del Matarraña. Barrancos, sierras, murallas naturales, vías verdes y rutas por campos de olivos de Empeltre. Hasta llegar al valle del río Pena y su embalse. Yo nací aquí en Rafales y después de formarme en la ciudad en Alcalá de Henares he vuelto otra vez aquí al pueblo a recuperar la esencia de los árboles, del paisaje, de todo lo que había de mis padres para elaborar los productos de aquí de la zona. Mira, aquí tenemos una almendra y dentro está como puedes ver esto es la pepita y esto es lo que se come. Está bien la almendra para recoger, la recogemos, la llevamos a una fábrica, allí nos quitan la cáscara, nos entregan la pepita y ya con la pepita pues ya nosotros la elaboramos. Hemos recogido las almendras ya las tenemos limpias de la cáscara pues las ponemos aquí en la bandeja para tostarlas, eso es un proceso muy artesanal y entonces es largueta y es marcona, son variedades de las antiguas. Las tenemos que extender un poquito porque si no no se tuestan bien. Ya están extendidas, las metemos en el horno 25 minutos y ya se sacan simplemente se dejan enfriar y ya se envasan y se llevan a la tienda. Ya tenemos las almendras frías, las hemos sacado y se han enfriado bien, como podéis comprobar, esta es la tostada y esta es la que hemos puesto nosotros porque el tener un buen tostado es la base del producto. Entonces, si nos pasamos aunque solo 25 segundos, esto se nos puede perder porque la almendra muy tostada es como un poquito amarga. Se le puede quitar lo que es la piel esta y se queda la almendra blanca y entonces queda así, más o menos, que este es el formato que vendemos de almendra tostada repelada. Tenemos también la almendra garrapiñada que es la misma almendra pero con azúcar se garrapiña. Lo más importante es mantener este paisaje, este patrimonio natural que nos han legado nuestros antepasados y que nosotros de alguna manera podemos pasar a nuestros hijos. Dejamos a Javier cuidando de esa tradición milenaria que iniciaron íberos y romanos para seguir con nuestra aventura por los barrancos horadados por aguas donde se esconden truchas y cangrejos y mirlos acuáticos. Es precisamente esta geografía y este entorno lo que ha permitido producir un recetario dulce ligado al territorio. En cada casa desde tiempos inmemoriales se esconden sabores con la esencia del Bajo Aragón y del Matarraña. Bueno, os voy a ofrecer nuestra coca garrapiñada pues es un hojaldre con cabello de ángel lleva sus nueces su avellana y su almendra. con almendra también marcona los almendrados que es merengue con palito de almendra el merengue se hace con la clara del huevo y el azúcar y no os podéis perder nuestras casquetas de chocolate es la misma que esta que aquí la clásica es digamos la de confitura de calabaza pero se hace también así. Esto es maravilloso. Hay que venir a Valderobres porque es el pueblo más bonito del Matarraña se come perfectamente y tiene unos puertos y unas vistas preciosas. Hay que venir a Valderobres porque es un pueblo muy bonito aparte las gentes son especiales y vamos a comer pero algo muy bonito las casquetas a la paella. Viene de nuestros antepasados o sea que nuestras madres nuestras abuelas nos lo han enseñado y aquí pues estamos nosotras para ha sido barato y bueno. Sí. Las casquetas solo llevan aceite agua harina y confitura. La confitura es bastante laborioso es calabaza que se tiene que asar al horno miel miel de azúcar azúcar raspadura de naranja y esto se pone conserva ya lo tienes para cuando quieres hacer casquetas conserva siempre. La receta la medida he hecho tres vasos de aceite y dos de agua y ahora se va mezclando la masa ya está a punto y ahora empezaremos a bolearla para hacer las casquetas. Hago las bolitas y yo me he acostumbrado que les hago un cordoncito. Ahora las pasaremos a la sartén para freír. Después de freír vamos a pasar un poco de azúcar pero muy poquito solamente para que den un poco de color. Y lo siguiente comer. Pues ahora nos vamos a comerlas y como hace muy buen tiempo vamos al río para recontentar y a oír las ranas que están cantando muy bien. Próbala. A ver. No, no. Probar. Han quedado bonitas. Sobre todo las ranas. Mira la ronada. Chicas, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué son casquetas? ¿A la paella o al horno? A la paella. Está buena, ¿eh? Después de este increíble banquete nos vamos poco a poco de nuevo a nuestro pequeño paraíso. Desfiladeros, gargantas, olor a tierra mojada en el parrizal de Beceite, a pocos kilómetros de nuestro pueblo donde ya anochece. A medida que el sol se pone el murmullo de las conversaciones nos atrae de nuevo y nos llama la atención la de historias de gente que volvió a su lugar de origen pero también la de aquellos que han hecho de este sitio su refugio. Soy Faiana, propietaria de Baudilio y soy de la Patagonia y he llegado aquí por la cocina o gracias a la cocina me enamoro del pueblo me enamoro y me quedo aquí. Me siento cocinera todo el día. Es como mejor mes preso. Nuestra cocina está basada en el producto de la zona y producto de temporada. Un poco tradicional pero con un poquito de vanguardia si se puede llamar a la cocina. Los invito a mi cocina para prepararles ternasco de Aragón es una carne rosadita como pueden ver con un montón de propiedades es muy sana muy saludable tiene muy poca grasa guarnición vamos a usar calzot de la zona y unos tomatitos se llama tomate de penchá o de colgar ¿vale? Como estamos en la Francia aquí hablamos chapurreo. Vamos a empezar por adobar el ternasco con un poquito de ajo aceite y sal no le ponemos otra cosa. Después lo ponemos en una bolsita al vacío el aceite que vamos a usar es de aquí de la zona obviamente ponemos bastante ajo voy a poner un poquito de sal ponemos el corderito al vacío este es el resultado así queda envasadito al horno al vapor a 70 grados durante 17 20 horas este es el resultado de lo que hemos hecho ayer ¿vale? que hemos puesto el ternasco al vacío han pasado ya 17 horas y queda así como pueden ver muy jugosito y ahora pondremos para presentarlo y dorarlo ¿vale? para que quede bien crujiente y lo acompañamos con los calzots y los tomatitos asados ahora vamos a poner los calzots y los tomatitos vamos a usar aceite del matarraya de nuestros olivos al horno emblatamos el ternasquito que está muy crujiente lo acompañaremos con patatitas calzot y tomates voy a preparar una ensalada de trucha de aragón marinadita con unas berenjenas estas berenjenas y le ponemos un pelín de aceite y están listas para ser usadas ponemos unos puntitos de la berenjena escalivada lo que hace bueno que cuando comas encuentres unos un sentido ahumado como muy intenso lo acompañamos con creme fresh y eneldo fresco y la vinagreta le vamos a poner un poquito de aceite de más de cachol productor de aquí de la zona con aceite y sal y usamos un poquito de fresa de temporada para darle un poquito de acidez al plato y acompañamos también con huevas de trucha y terminamos estas tostaditas de pan muy muy finitas para darle un crujiente al plato y esta es una begoña que ponemos también para encontrar puntos ácidos este es nuestro plato de trucha marinada y berenjenas asadas nuestro postre más típico que es el requesón y higos en almíbar lleva higos en almíbar que los tratamos en cal viva después tenemos requesón requesón que solemos hacer nosotros lo cortamos con limón agarrepeñamos unas pipas de calabaza le ponemos un poquito de vainilla y lo encuentras cuando comes un crujiente que es muy divertido y la miel la miel que usamos es de aquí de un apicultor del pueblo como pueden ver es una miel muy muy transparente muy limpia y aromática usamos de asar en este caso lo primero que hacemos es poner requesón en el plato sobre el requesón los higos partidos le ponemos un poquito de miel rallamos un poco de lima y al final terminamos con las pipas de calabaza para decorar yo siempre pongo florecitas o cosas que tenemos aquí en nuestro balcón cae la noche y para mí Valderrobre es más que un lugar es ya un estado de ánimo cada callejón cada plaza parece despedirse en silencio dejando su huella en nosotros hemos sentido como propias cada una de tus historias hemos descubierto la magia de este lugar tu belleza misterio y tranquilidad nos vamos sabiendo que cada viaje nos moldea nos enriquece y pasa a ser un capítulo inolvidable también de nuestra historia esta semana en día el melón piel de sapo con un 31% de descuento por solo 0,89 el kilo en tiendas y en día punto es Activia es realmente una ayuda para tus digestiones y además contiene frutas, fibras y probióticos naturales buenísimo y ahora nuevo kefir auténtico como sus levaduras el silencio es sobre el hambre las sequías están siendo más mortales que nunca las crisis climáticas están destrozando nuestros polos y cultivos en millones de niños en todo el mundo pueden morir de hambre ¿tú? tú puedes evitarlo por favor hazte eso a Dios en diciembre estar mojada es algo natural usar lubricante para estarlo también el sexo es mejor con lubricante mojate Enterprise puede ayudarte en todas las misiones de tu vida para que puedas salir hacer lo que tengas que hacer y regresar sea cual sea tu misión Enterprise ayuda a 150.000 personas cada día en toda Europa celebra el orgullo más dulce con Alma Obregón vamos a preparar unos deliciosos postres para la fiesta más colorida y alegre del año recetas llenas de color, diversidad, alegría y mucho amor para celebrar este día como se merece Felicia del Orgullo dulces con orgullo el jueves 22 en Canal Cocina la comida nos une a esta isla se llega pero no se sale Manhattan hace unas semanas me asaltaron el hombre que cogió a Hershal ¿le conoces? tú me...